En tiendadolegido.com.ar tenés todo lo que necesitas para disfrutar del verano en cuanto a reposeras, mesitas, barras móviles, de todo. Y ni hablar en esta época todo lo que es iluminación LED para interiores y para exteriores, por ejemplo iluminar tu galería para las fiestas, bueno, tenés de todo. Y lo más importante es que podés encontrarla en cualquier casa de iluminación del país. Los productos de doble giro son resistentes al granizo y no se decoloran con el tiempo, buenísimo. Lo más destacado es que son de libre mantenimiento, solamente una buena limpieza con hidrolavado los mantiene como nuevos. Estos productos de jardín se pueden adquirir en las distintas casas de muebles de exterior o contactándose con www.doblegiro.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!